Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes esta noche, un recuerdo, esperamos que disfruten la música, que con amor hemos venido, vamos a celebrando esta semana del amor y la amistad, a seguir con las canciones románticas y ahora se la dedicamos a ese amor que ya no está con uno, físicamente, pero ella sabe que lo que pasó, pasó y aunque esté acompañada de otro, uno cuando la ve le dice, ¿te acuerdas? Tú fuiste mía. Gracias.